El coordinador ya está en el análisis, en el análisis de la sociedad. El análisis de la capacitación y de la capacidad de quienes puedan ocupar los cargos correspondientes. Pueden acudir con el coordinador, el señor Carlos García, en una estación, creo que es la de la avenida Industrial. Hay una especialidad, los requisitos correspondientes, preparación naturalmente académica y cívica. También hay una especialidad que es la de maquinistas, también pueden acudir si tienen igual manejo.